Hoy tenemos unas actividades muy interesantes Esto va a ser un vlog A los años que subo algo aquí en YouTube Estas son mis primas Ariana y Rebe Y bueno, allá está la Janice de descolada Y ya, la primera actividad que tenemos Es depilación de piernas Con una crema Que no entiendo por qué se querían depilar Y bueno, quédense si quieren ver las otras actividades Que es tan interesante Mima ya entró a hablarnos porque se están depilando Nada, entiendo Ya pasaron los 10 minutos Y ya le estamos sacando la crema Aquí tenemos a mi sushi Vamos a comer hot dogs Hot dogs Aquí están las salchichas Este es mi hot dog ¿Tú lo pusiste de mermelada de piña? No, no me gusta Ya hice salmón rice Aquí está No grabé el proceso porque tenía que grabar para TikTok Pero justo lo van a probar Y justo me acordé que estaba grabando Aquí están las algas Y ya solo falta esperarle a la Ari Ay, soy un fracaso haciendo esta clase de videos en YouTube Pero bueno, mi hermana ahora se va a encargar de grabar Porque yo me olvidé de grabar todo Literalmente ya probaron Y les encantó Espérate Es como te insulta Es que Todo en la licuadora ¿Todo eso en la licuadora? Sí Uy, en la licuadora ¿Cuál es el siguiente paso? Azúcar Dí de nuevo eso Avísame cuando vayas a explicar Yo voy a explicar Una, dos, tres Ahora se le vamos a licuar Ok Fuerte y duro Fuerte y duro No Está desconectada Ahí Vamos por un sorteo Bailecitos Cien de verdad ¿Qué hizo? Nada, literal Ah ¿Tu receta? Ya van a probar Pero yo les diré si está buena Si está buena, sí Ponemos dos cucharas de chocolate Dos y tres ya Y lo llevamos al micro por 30 minutos ¿Tres? ¡Tres minutos! Buenas Una eternidad No, ya no para mí Capricho ¿Cómo pruebo? Solo, pero sopla ¿Cómo fue? Medio Oye, está igual al Al de los crepes Nice Está buenazo, háganlo Uy, está buenísimo Está buenísimo ¿Qué te pasó? Está buenazo Ya no me acuerdo cómo es así O sea, primero pones ahí en el licuador Y luego pones Lo que quieres para hacer tu jarabe de chocolate Y ya Son malos Aquí vamos a poner Todas estas cositas Uy, qué buenazo Vamos a gastar con las gomitas Lo que sobre me como yo Ya no hay una verde Si es que es por poquito Pero Ya Esto lo vamos a calentar Vinieron unos rojos Y yo decía ¿Qué va a faltar? Faltar 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 Eso ¿Está rico? Estoy haciendo slime Lo vamos a probar Una Dos Y tres Huelgo un peinado Que se pasó en 30 Au ¿Qué haces? Viendo TikTok Como siempre Como siempre A ver Y lo peor es que sí se siente Explica qué pasó O sea Debes bajar un dedo así Lo pones duro Y te tingas Y ya No hay nada Miren Me maquillaron Y me puse rinitos Y me siento en la bufón Ahí estás guapita En la bufón La Ari Digo la Ari La Ari me maquilló Y O sea Me hizo el dedo Y me peinó Ok Vamos a jugar A quién es más probable A Aquí están Los papelitos Y al que sea Más probable A Le vamos a lanzar la harina Cada uno O sea No todos Cada uno Agarra 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 ¿Quién es más probable Que sea sonámbulo? Sonámbulo Ya Tú agarra Y lanza A quien pienses Que es ¿Quién es más probable? Es más probable que la embaraza la primero ¿Y por qué yo? Pero lásenme así Y todo el cabello y el delineado quedaron en la shed Solo nos vamos a sacudir, ¿verdad? Yo tengo hasta las pestañas Lo que es que no es nada mojado ¿Quién es más probable que no guarde un secreto? O sea, que se le escape algún secreto Y que le contaron Sí, lo decía Abris Me voy a dar papel ¿De qué? ¿Quién es más probable que venda fotos de sus pies? No No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¿Quién es más probable que seas más cariñoso? No sé por qué En vez de mí, me siento que tú Acá. Es que no... Es fuerte. Pero no tienes la salud. Yo también. Sí, yo también. Sí, así. No, no, no. Ah, me doy la... ¡Caline! ¿Puedes probarle a casarse última? ¿Casarse última? A ver, tú primera. ¿Casarse última? Sí, soy. Sí, yo también. Quienes que eres tú. ¿Qué es lo más probable a matar por amor? ¿Matar por amor? No creo que me está tú y me está yo. ¡La verga! Sí, sí, yo también pienso que tú... ¡Yo! ¡Tú! No tengo que dejar las copas. No te preocupes, creo yo. Es que tú... ¿Matarías para amor? No, esta mano no mataría. Yo... Yo... Me la débé. Me la débé. Yo también. Y la última que no me acuerdo cuál era... Mucho. Dice... ¿Quién es más probable a irse a la cárcel? ¿Por qué razón? Por cualquier razón Si invitas Rebeca y invitas yo 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 creo que Tú eres de la carne Nice No 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 Fin se acabó Todavía falta Nos vamos a hacer una rutina de skin Que es lo que se pueda Tenemos aquí las mascarillas Mascarilla de que te pusiste De aguacate Mascarilla de que te pusiste De chancho Y yo me puse de Nadie te pregunto Yo estoy preguntando De que era De cucumber Ah tenemos que estar con esto De 10 a 15 minutos ¿Qué hora es? La 1 La 1 y 3 ¿Es la 1? Ajá ¿Y nosotros aquí como que superarás hoy? ¿Cómo superarás hoy? Ya me vieron llorar Bueno no me vieron Te dicen este es triste Y tú tienes que decir Gracias yo no estoy triste Gracias yo no estoy triste ¿Sabes que este moscarilla te va a preparar? No hay gente Con lo que quede Yo siento que no hacen nada Mi piel es sensible Un poquito ¿Qué tal durmió? ¿Qué tal mumio? ¿Qué tal durmió? Bien Yo Bien ¿Qué tal durmió? Bien Bien ¿Qué tal durmió? ¿Qué tal durmió? ¿Qué tal durmió? Bien ¿Qué tal durmió? Toma los gatitos ¡Ay! Mi mamá es beciosa que aún sigue muriendo Vamos sigue muriendo Le tapo Mi bebé Le tapo Y cierra los ojos No